Pichincha Universal, generando noticias. Avanzamos en la segunda emisión de Punto Noticias, ya son las 12 horas con 25 minutos. La Coordinadora de Movilidad Humana del Gobierno de Pichincha se encuentra organizando una jornada de talleres psicosociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Paola Díaz, facilitadora de espacios amigables para niños, niñas y adolescentes en situación de migración humana del Gobierno de Pichincha. Se encuentra esta tarde con nosotros, Paola. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Coméntenos, por favor, de qué se tratan estos talleres, cuál es el objetivo que tienen los mismos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, quisiera enviarles, entregarles un saludo de parte de todos quienes hacemos la Coordinación de Movilidad Humana, especialmente de Jacques Ramírez, quien es el director de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Nosotros nos encargamos en este momento de desarrollar talleres psicosociales dirigidos a niños, niñas y adolescentes en movilidad humana. Estos talleres tienen varios objetivos, pero fundamentalmente buscan generar espacios seguros para los niños que están en esta condición de migración. ¿Dónde se realizan estos talleres? ¿Cuál es la temática específica? Por ejemplo, si estamos hablando de niños en condiciones de movilidad, son niños migrantes, obviamente, o niños que no tienen las seguridades del caso para estar en un sitio determinado. ¿En qué consiste específicamente este taller? Ya. Como parte del trabajo que se desarrolla en la Coordinación de Movilidad Humana, nosotros desarrollamos estos talleres que tienen distintos temas, pero que están fortaleciendo específicamente tres elementos. El conocimiento de los derechos, información sobre el tránsito seguro, prevención sobre violencia sexual o violencia física, y también el empoderar a los niños en asuntos de participación, que ellos sean actores de los procesos que nosotros estamos llevando a cabo en estos talleres psicosociales. ¿Han realizado actividades parecidas a esta anteriormente? Hemos estado trabajando en distintos elementos, ¿no? También en procesos terapéuticos con los niños, niñas y adolescentes, y ahora también estamos avanzando en el proceso de los talleres psicosociales que buscan reestructurar el tejido social, brindar entornos saludables, entornos amigables para los niños, ya que han pasado por una situación de crisis, han tenido que enfrentar muchos cambios. Muchas veces la información que llega a los niños no es completa, los adultos no tenemos como la mejor posibilidad para contar qué es lo que sucede, por qué nos cambiamos, por qué tenemos que enfrentar esta situación, y estos cambios a los niños les generan mucha ansiedad, les genera angustia, por supuesto el desarraigo, depresión, vemos cambios conductuales, cambios en su forma de relacionarse. ¿Déficit de atención? Pues podría ser eso, el déficit de atención podría ser como un tema que hayan traído y que debido a la situación migratoria se intensifica, porque su nivel de atención ya no es el mismo, el interés en el estudio no es el mismo, en algunos casos incorporarse de nuevo a una lógica de escuela diferente cuesta mucho, y nosotros brindamos ese apoyo ahorita. ¿Tienen ustedes cifras de los niños o los adolescentes que se encuentran en esta situación? Nosotros tenemos, dentro de la coordinación, ahorita tenemos un número de 10.117 atenciones, eso quiere decir que hay personas que han sido atendidas más de una vez, pero el número de atenciones en adultos y niños es ese número. ¿Se conocen las nacionalidades de este grupo de personas que han sido atendidas? Hay muchísimas nacionalidades, hay personas de Colombia, de Venezuela, también hay ecuatorianos retornados, hay personas que vienen también de la África, son de distintos países, son personas que tienen la condición de migrantes. Estamos conversando con Paula Díaz, ella es facilitadora de espacios amigables para niños, niñas y adolescentes en situación de migración humana del gobierno de Pichincha. Se realiza, o se va a realizar en los próximos días, talleres, jornadas psicosociales dirigidos a niños y niñas, así como adolescentes que están en la condición de movilidad humana. ¿Qué deben conocer los niños, las niñas, los adolescentes para evitar enfrentarse a estos riesgos? Hay que destacar que es un riesgo que no solo lo tienen los niños en condiciones de movilidad, sino en general los niños y los adolescentes, pero específicamente los niños en condiciones de movilidad son mucho más vulnerables. ¿Qué deben conocer para hacer una especie de prevención? Era lo que hablábamos, por ejemplo, cuando tú nombrabas el déficit de atención, ¿no? Yo a lo que me refiero es, por ejemplo, ¿qué debe saber un adolescente, que debe saber un niño para evitar ser víctima de este tipo de delitos? Por ejemplo, agresiones sexuales, por ejemplo, tráfico de personas. Claro, el punto al que iba es que la niñez, la infancia, son personas, son sujetos vulnerables, ¿no es cierto?, en cualquier situación. La situación migratoria exacerba estas condiciones, entonces, a veces las familias en condiciones muy precarias buscan, por ejemplo, en ciertas circunstancias, que desprenden a uno de sus hijos para que se vaya con alguien más, porque es la única opción que tienen para irse, ¿no? Y los niños no tienen muchas posibilidades de decir que no, porque además también lo ven como la única posibilidad que su familia les está presentando a ellos para mejorar las condiciones, que es la búsqueda de la migración. Entonces, lo que hacemos nosotros es permitirles a los niños que conozcan cuáles son las herramientas, cuáles son sus derechos, quiénes pueden o no pueden tener acceso a ellos, a su cuerpo, a sus gustos, a sus preferencias, porque es importante que se incorporen en el sistema escolar, porque es importante que trabajen en su propio crecimiento, que si bien la situación es difícil, es compleja, han sido procesos traumáticos, tienen posibilidades de reconstituir su futuro, de reconstituir la posibilidad de hacer una nueva vida en un nuevo lugar. Y ese son el tipo de cosas que van armando como esta protección para los niños, para prevenir esto, prevenir la violencia, prevenir el abuso, prevenir la trata, prevenir el abandono, por supuesto. ¿Cómo se realiza la convocatoria? ¿Cómo los niños, las niñas, los adolescentes pueden beneficiarse de cierta manera de este conocimiento que ustedes van a impartir? Nosotros estamos trabajando con la población a la que atendemos dentro de la unidad de movilidad humana, a ellos les hablamos permanentemente de estos talleres. Ubicada en el gobierno de Pichincha. Sí, nosotros estamos en la calle Buenos Aires y 10 de agosto. Ahí queda la unidad de movilidad humana y ahí es donde llevamos a cabo los talleres y donde se lleva a cabo la atención también a migrantes. Las personas que llegan ahí son concientizadas de esto, de que es importante que las personas, sobre todo los niños y los adolescentes, tengan una nueva reconstitución de su tejido social, de los lazos, que encuentren gente que está pasando por situaciones similares con las que puedan conversar y por eso estamos promocionando estos talleres que tienen, como le decía, distintos, son distintos temas, pero son como ejes fundamentales de desarrollo, lo de los derechos, lo de la autonomía, la participación en las decisiones. ¿Cuándo comienzan los talleres? ¿Hasta cuándo se extienden? Estos talleres empiezan desde la próxima semana y se van a extender interrumpidamente. ¿Desde el lunes, martes? Desde el lunes 18. El lunes 18 tenemos el taller que está dirigido especialmente para adolescentes y preadolescentes entre 13 y 16 años. Le llamamos el taller La Ruta de Mi Futuro, que es trabajar sobre esto, ¿no? Fortalecer sus habilidades. Para los más grandecitos, digamos. En este momento sí, en lunes y martes para los más grandecitos y luego vamos a trabajar miércoles y jueves con los niños más pequeños de edad escolar de 6 a 10 años en trabajo de las emociones, reconocer y manejar las emociones, cómo ellos se sienten, que ellos tengan la posibilidad de hablar de cuál es la situación en la que están, cómo ven su familia, cómo ven el nuevo entorno, cómo sentirse mejor con lo que está sucediendo en su entorno inmediato. Las personas que imparten esos talleres son psicólogos, son sociólogos, profesionales en el área. ¿Qué tipo de profesionales son los que van a tener contacto con este grupo vulnerable? Somos psicólogos. Yo personalmente soy psicóloga. Nosotros trabajamos directamente con los niños. Somos quienes impartimos los talleres, desarrollamos la planificación y ejecutamos una metodología que es una metodología estructurada por la organización JAYAS y por UNICEF, que son estos espacios amigables para infancia, para niños, niñas y adolescentes. Últimamente en el país ha sido receptor de una migración masiva, fundamentalmente de Venezuela. Y esto sin duda afecta la condición en la que viven los niños que provienen de ese país y de otros que están en situación de movilidad. ¿Qué casos graves han llegado a conocimiento de ustedes y en los que ustedes han podido intervenir? Pues son muchísimos, ¿no? Como le decía el número, son 10.117 atenciones, son muchísimas personas. Pero de estos tal vez los más graves que la gente deba conocer para poder ayudar de alguna forma. Pues la condición en sí misma es una condición grave. El desprendimiento, el desarraigo, la confusión, la ansiedad, el cambio a las costumbres, al clima. Paradójicamente, ¿no? Es un choque muy fuerte para los niños. La comprensión de qué está sucediendo en un entorno tan distinto. El no conocer a nadie, por ejemplo, es algo que les impacta mucho. El que tengan pocas cosas que compartir en el sentido de que no hay muchos elementos en común. Y a veces, tristemente, nosotros los adultos nos encargamos de que no tengamos cosas en común. Y lo bueno es que ellos a veces lo encuentran, ¿no? Ellos encuentran formas de comunicarse, encuentran formas de tener amigos. Yo personalmente trabajo con los niños, los escucho y me cuentan cosas, ¿no? Su mejor amigo es de aquí y comparten y le cuentan cómo era su vida antes. O que les gusta estar en la escuela, que les hace bien estar en la escuela. Son cosas completamente distintas en términos como de historia o de interacción o del mismo lenguaje. Pero son cosas que les producen a ellos satisfacción, ¿no? Porque la gente necesita a todos, en general, las personas necesitamos este arraigo, esta pertenencia. Y estas personas que están en esta condición están buscando y constituyendo esa pertenencia nuevamente al lugar. ¿Cómo ustedes ubican a estos niños que están en esta condición de vulnerabilidad? ¿Cómo ellos se pueden beneficiar de recibir el seminario? ¿Qué tienen que hacer? ¿Acudir hasta la dependencia? ¿Ustedes ya tienen un grupo específico al que permanentemente están tratando de capacitar? Nosotros preferimos que las personas vengan. Porque cuando vienen por los talleres, se encuentran con otros servicios que se presentan también, que se prestan, perdón, para adultos y para la familia y la comunidad en general en la unidad de movilidad humana. ¿Qué otros servicios, por ejemplo? Por ejemplo, la atención en salud, por ejemplo, atención psicológica, por ejemplo, la atención que prestan los colegas que son trabajadores sociales, que permite ser como la puerta para todos los servicios que se le presta a la comunidad. Las personas que vienen, yo personalmente me encargo como de acercarme a ellas, de contarles de qué se trata los talleres, de impulsar que vengan, de promover que ese sea un lugar seguro para ellos, que los niños tengan un espacio donde jugar, aprender otras cosas, sentirse mejor. Entonces, lo que nosotros pedimos es que las personas se acerquen a la unidad de movilidad humana que queda en la calle en la Buenos Aires y 10 de agosto. Y con eso empezamos como este proceso de atención. Y este proceso de atención, obviamente, absolutamente gratuito. Por supuesto, todos los servicios son gratuitos. Para finalizar, Paola, quiero que haga una nueva invitación para que las personas que estén interesadas en enviar a estos niños en condición de vulnerabilidad o los mismos adolescentes que ya tienen un poco más de capacidad de poder decir por sí solos y acudir para que puedan recibir este conocimiento. Claro que sí. En la unidad de movilidad humana del gobierno provincial de Pichincha, del GAD Pichincha, nosotros estamos ofertando talleres psicosociales para niños, niñas y adolescentes en distintos temas que brinden soporte, que brinden ayuda en la condición psicosocial de los niños y adolescentes. Queremos agradecerle, Paola, por su presencia en nuestros estudios. Paola Díaz, facilitadora de espacios amigables para niños, niñas y adolescentes en situación de migración humana del gobierno de Pichincha. Respecto a los talleres dirigidos a este específico grupo social para niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de movilidad humana. Ustedes ya lo han escuchado, estos talleres comenzarán el próximo lunes, 18 de noviembre, a partir de las 14 horas, con el taller denominado La Ruta de Mi Futuro, dirigido a adolescentes entre 13 y 16 años. Están invitados. Pichincha Universal, aquí se escuchan bien las noticias.